Buenos días a todos, gracias por venir. Simplemente era para decir que en el día de ayer a las 8 de la mañana tomé licencia como presidente de la asociación hotelera y bueno, para empezar el armado, acá no hay ningún lanzamiento, nada por el estilo, el armado político de cara a las elecciones de junio del 2019, ¿no? Entonces creo que a futuro va a ser incompatible mi función, entonces tranquilamente dejo en manos del señor González la presidencia, sigo siendo parte de la comisión de la asociación hotelera y aparte seguramente voy a tener que representarla en alguna de las reuniones anuales, ¿no es cierto? fuera de Carlos Paz, pero bueno, hoy de alguna manera esto quería expresarle. Con respecto al documento de público conocimiento, dos cosas simplemente, obviamente el documento, la reunión fue hecha el día jueves a las 20 horas en la asociación hotelera por pedido de socios y no socios, no asistí, yo a la reunión, fueron 30 empresarios que elaboraron un documento y nos pidieron a la comisión directiva de la asociación hotelera que lo avalemos y lo hagamos público. Esto hicimos, creemos que nos debemos a los socios, así que ni una coma le cambiamos al documento, lo hicimos público y esta es la realidad actual. ¿Le contamos a la gente un poco qué dice ese documento? Bueno, el documento habla de números reales de la temporada, de cuestiones que se deberían tomar a nivel nacional, municipal y provincial, sobre todo impositivamente, porque bueno, se nos vienen subas impositivas muy importantes, subas de servicios muy importantes y en esto hay dos lecturas, la lectura del presidente de la agencia Córdoba Turismo que siempre fue muy cauto con la temporada y la lectura del oficialismo de Valdrini y del intendente que habló de un boom de la temporada que no está ocurriendo y la realidad lo hace muy palpable día a día, no solamente en la calle sino en las redes sociales. Ayer desde el Captur remarcaron esto de que la estadística no es un invento sino que sale de 90 hoteles y cabañas registradas. Nosotros tenemos hace 20 años nuestro grupo estadístico que trabaja perfectamente, de lunes a jueves las estadísticas están en un 50%, se elevan al 70 al 72 en los días de fin de semana, pero el promedio, bueno, está en el 58 al 62% y la verdad que creo que somos mucho más confiables en estadística que, bueno, la parte del oficialismo que claramente, porque ya alargaron su candidato, están en campaña, ¿no? Volviendo a lo de tu licencia, ¿es algo que ya tenías decidido o lo decidiste una vez presentado ese documento? En realidad lo decidí cuando el candidato oficialista larga la campaña muy anticipadamente a lo que todos preveíamos, porque la verdad que nadie esperaba que el candidato oficialista se lance en esa fecha, todos estábamos esperando los lanzamientos en marzo y bueno, y esto anticipó todo el cronograma político.